El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido Nadie ha superado lo que viví contigo Y tú sientes lo mismo Ver paz a aquel eterno ya conoces bien la entrada Te ahogan los recuerdos, no hay palabras Si esta casa hablara, conversaría Que somos pedagogos que más sin medida Si esta cama hablara, se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablara, escribiría Un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablara, les contaría Historias de pasión, de amor y fantasía Te ahogan los recuerdos, no hay palabras